Una de las mujeres reconocidas con el premio a la igualdad, el premio Meridiana, que recogió ayer en Málaga y donde no perdimos la oportunidad de escucharla. Laura Gallego, como siempre espectacular, la vamos a escuchar cantar y contar. 11 y 32, una pequeña pausa y seguimos con todos ustedes en La Vida en Directo, La Mañana de Andalucía, que se llama Hoy en Día. La Vida en Directo, La Mañana de Andalucía, que se llama Hoy en Día, que se llama Hoy en Día, que se llama Hoy en Día. Hoy en Día se muere, a su ventana me asomó y su alegría me quiere, nadie te va a querer como Andalucía te quiere, es que nadie te va a querer como Andalucía te quiere. Andalucía te quiere, premio Meridiana, los premios de la igualdad, con motivo del Día de la Mujer, se celebraron ayer en Málaga y ya saben que la semana pasada estuvimos con varias de las mujeres premiadas y entre otras con Laura Gallego, a la que nos une una gran complicidad y la consideramos parte de la familia de hoy en día. Con ella estuvo Cristina Zumaquero. Hoy se entregan los premios Meridiana 2023 y nosotros hemos venido a estar con una de las premiadas, la cantante Laura Gallego. Soy de ti, soy sin más, ese grito que viaja en el aire y te hace volar. En primer lugar, Laura, enhorabuena. Muchas gracias, corazón. ¿Qué ha significado para ti recibir este premio? Para mí ha significado lo más grande porque yo creo que ese tipo de reconocimiento todavía te empujan más y te ensalzan ahí, te ayudan a continuar con más ganas y cabe. Te dan este premio, te conceden este premio por tu proyección cultural, por tu proyección artística, por llevarla a copla, por bandera, por toda Andalucía y más allá. Considero que es un género muy andaluz la copla, considero también que, bueno, llevan razón con lo del acento. Yo me he sentido toda la vida orgullosa de ser andaluza, no he cambiado mi ceseo por nada del mundo, aunque todo el mundo se lo intente corregir cuando sale en la tele. Pues yo no, yo estoy orgullosa de mi acento, estoy orgullosa de lo que canto y cuando voy por ahí llevo por bandera Andalucía y, por supuesto, mis valores también como mujer. Lo único que pretendo es que nos apoyemos todas y que todas nos pongamos de acuerdo para empujarnos las unas a las otras, que así seguramente alguna que otra barrera romperemos. ¿Cómo es cuando uno recibe un premio de esta envergadura en tus comienzos, Laura? Yo me acuerdo cuando tenía 16 años y empezaba los primeros castings del Se Llama Copla, del programa que luego gané y me dio a conocer, y recordaba, digo, si a mí me hubieran dicho con 16 años que iba a pasar todo esto y que iba a estar unos años después recogiendo un premio, es que me hubiera reído en la cara de quien me lo diera. Pero estoy muy orgullosa porque me lo he currado mucho, empecé a muy jovencita, que tampoco eso a veces es bueno, he perdido muchos años de mi juventud, de mi adolescencia, por llamarlo de alguna forma, me he perdido muchas cosas y esto es una recompensa. Bueno, enhorabuena, Laura, y nos gustaría escucharte una amiguita cantar, a ser posible, que nos quieres cantar. Os voy a cantar la canción central que ha ocupado la gala, que se llama Andalucía, estamos en la tele de los andaluces, estamos en las mañanas de los andaluces y estamos en la Diputación de Málaga, que es maravillosa y forma parte de esta tierra tan bonita que tenemos. A ver. Vamos allá, que todos quieran. La que revive a la poesía, en cuanto el día se muere, a su ventana me asomo y su alegría me hiere, nadie te va a querer como Andalucía te quiere, es que nadie te va a querer como Andalucía. Andalucía. ¡Olé! ¡Gradísima! ¡Qué maravilla! Grande Laura Gallego, de Algar para el Mundo. Hay que ver, Laura, siempre te ponemos en el brete de cantar y ella siempre es generosa. Es generosa, sí señor. Responde, es un amor de persona.